Gracias por seguir con nosotros en este hermosísimo martes. Y como cada martes usted sabe que nos visita nuestro querido pastor Manuel Díaz Bascur con este estudio así pero exhaustivo del libro de Daniel. Ya vamos por el capítulo seis del libro. Si usted se perdió los cinco anteriores, recuerde lo que siempre le digo. Vaya a nuestro fanpage ahí en Facebook o a nuestro canal de YouTube. Y en el fanpage va a encontrar en los programas de los martes los cinco anteriores programas del libro de Daniel. Le damos la bienvenida a nuestro pastor. ¿Cómo está? Bien, genial. Es un gusto saludarte y a través tuyo saludar también a todos los televidentes de TNE en nuestro país. Muchísimas gracias, pastor. Este libro cada vez se va poniendo más interesante pero también se va poniendo más complejo. Lo noto como que se complejiza a medida que va avanzando en los capítulos. En este capítulo seis, ¿qué vamos a encontrar prioritariamente, pastor? Bueno, efectivamente, primero antes de comentar el contenido del capítulo seis es verdad que se va a complejizar pero del siete en adelante. Porque del siete en adelante viene lo que se conoce y que estuvimos viendo al inicio como la literatura apocalíptica con mucha simbología y con muchas visiones. Y ahí sí que van a aparecer muchos más símbolos y visiones en la persona de Daniel. Antes era en la persona de los reyes que había en Babilonia o en Persia. Ahora, este es uno de los capítulos más preciosos del libro de Daniel, más fácil de entender y muchos de nosotros lo aprendimos cuando éramos niños en la escuela dominical, tal vez a través de algunos cantos, cuando nos cuenta la historia de Daniel en el foso de los leones. Claro, pastor, y la relación de Daniel, aquí la vemos ya con otro rey, no con Abucodonosor. Aquí está en relación con el rey Darío. ¿Puede explicarnos un poquito quién era este rey Darío? Bueno, habíamos mencionado que el capítulo anterior termina con esa sentencia contra Belsasar que fue el último rey de los babilonios y asume esa misma noche, los medos persas toman el imperio babilónico y empieza a gobernar Darío. Darío, dijimos que generalmente comenzó a gobernar el 540 y por lo menos aquí ya está asentado en su trono uno o dos años seguramente cuando ocurren estos eventos. Entonces, Daniel tenía un poco más de 80 años, se estima, en esta circunstancia. Y por lo tanto, claro, hay un cambio de gobierno, hay un cambio de reinado y en ese aspecto también cambio de legislación que rige al imperio. Que de eso se va a tratar este capítulo porque se hace una ley, una ley que realmente se les pide a todos los súbditos que todas sus peticiones las hagan en el nombre del rey de Persia, a los dioses, peticiones a los dioses. Entonces, eso, cualquiera que nos dijera una ley similar hoy día, se contrapone con lo que uno aprende de su fe, porque nosotros sabemos que hay dioses, la misma Biblia dice que no son dioses, porque solamente hay un dios verdadero, que es el dios del cielo. Y los demás que se llaman dioses no son dioses porque son hombres humanos elevados a la estatura de un dios, como en este caso pasaba con los reyes en la época antigua que estamos viendo, no solo con los babilonios, sino que también con los medos persas ocurría exactamente lo mismo. A ver, hay muchas conjeturas que se esgrimen con relación a por qué los leones no atacaron a Daniel en el foso. Siempre se trata de buscar la razón no milagrosa, o la razón que no incluya la intervención de Dios en historias como esta. Y se dice que como Daniel era vegetariano, vegetariano, los leones no se los quisieron comer porque él tenía una dieta de legumbres y de verduras, pero yo digo que las vacas también y se las comen los leones. A ver, explíquenos esta teoría, Pastor. Bueno, mira, primero, antes de explicar la teoría, comentar que este libro tiene dos grandes pedacitos. Primero, que la narración es similar a la de Daniel capítulo 3, cuando Dios salva a los tres amigos de Daniel que están en el horno de fuego. Entonces, lo que nos comenta este libro así a grandes rasgos es que la salvación siempre viene de Dios para lo suyo. Y lo segundo es que como creyentes nosotros tenemos que perseverar aún ante las pruebas más duras y porque las pruebas más duras también tienen su recompensa. Y en este caso la recompensa fue ser salvado de ser comido por los leones. Ahora, cuando uno dice eso, fíjate que el relato termina con que los que acusaban a Daniel, el rey como le tenía buena a Daniel, no podía contradecir una ley que él mismo había firmado y tuvo que cumplir con echarlo al foso de los leones. Pero él va muy temprano en la mañana a preguntar si Dios lo había podido librar. Y efectivamente Dios lo había librado de los leones y dice que tomaron a estos que los acusaron y los echaron al foso de los leones. Y ellos fueron quebrados sus huesos rápidamente. Entonces, lo que demuestra que los leones estaban hambrientos y estaban ellos, en este caso la misma Biblia dice que fue Dios el que cerró la boca de los leones. Eso sale en el libro de los hebreos, en el capítulo que habla de la fe, de los grandes héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11. Entonces, ahí juntamos la información y vemos que en el fondo no tiene asidero porque los leones no distinguen, en este caso, cuál es la composición de la dieta de la persona o del animal que está puesto al frente. Si ellos tienen hambre, van a comer lo que se les ponga por delante. Y el buen ejemplo que pusiste tú era el de las vacas. Entonces, efectivamente, en este caso, esas son excusas baratas que ponen los que critican el relato bíblico para justificar lo injustificado. El que no quiere creer siempre va a encontrar alguna, a ingrimir algún argumento, porque por lo menos es un argumento sensato para no creer en estas maravillosas historias de la Biblia, que también a medida que pasan los tiempos, por ejemplo, en el documental que nos está mostrando Jonathan en este momento, también hay lugares, están identificados los lugares donde esto pasó y hay mucha demostración histórica de que estas historias son reales, son verídicas. Sí, bueno, nosotros partimos de ese presupuesto, de que la Biblia es un relato fiel, real, histórico, y todas las excavaciones arqueológicas así lo demuestran. Y en este caso demuestran, por ejemplo, en algún momento de que no existía un rey llamado Belsasar y han encontrado esa escritura antigua en esta zona de que hubo un rey que se llamaba Belsasar, como aparece en el capítulo 5. De Darío, para qué decir, hay cualquier cantidad de información. Entonces, la ley de Persia, que también se hace mención acá, y que era irrevocable cuando el mismo rey la firmaba, ni él mismo podía contradecirse, también todas esas cosas están recontra requiertas, investigadas, y nadie puede, en algún sentido, decir que es una fábula. Entonces, realmente nos demuestra que el relato bíblico es muy confiable, muy histórico, y todas las menciones que se hacen de reyes, de lugares, han sido comprobadas por la arqueología en estos tiempos. Pastor, ¿cuál es el valor espiritual que podemos sacar de esa experiencia de Daniel? ¿Qué nos enseña Dios a través de este momento tan difícil que vivió su siervo? Bueno, aquí este pasaje bíblico, en algún sentido, nos demuestra que siempre vamos a estar puestos en la disyuntiva. La Biblia nos enseña a obedecer a las autoridades superiores y las que están son establecidas por Dios, pero siempre y cuando no contradigan la ley de Dios, en el sentido personal. Entonces, a nosotros nos pueden, por ejemplo, prohibir predicar el Evangelio, pero no nos pueden prohibir desarrollar una fe al interior de nuestro hogar, que es lo que pasa con Daniel. Daniel había sacado una ley donde le prohibían orar, a no ser que fuera al rey de Mediopersia, y pidiéndole a través de ese rey que los dioses contestaran las oraciones. Pero lo que hizo Daniel abría sus ventanas y todos los días oraba tres veces al día. Entonces, en la intimidad del hogar, nadie nos puede prohibir. Y ahí se centra el punto principal de este capítulo, que significa qué hacemos cuando se hace una ley que va contra los principios nuestros. Entonces, ahí vamos al capítulo 4, al capítulo 5 del libro de los hechos. En los dos capítulos está la misma idea mencionada de la siguiente forma. ¿Es lícito obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Entonces, cuando algunas leyes que dictan los hombres van en contraposición a lo que nosotros creemos, entonces nosotros tenemos que, en algún sentido, cumplir con la ley de Dios, antes que cumplir con la ley de los hombres. Entonces, ese es el valor principal de esto y que Dios premia la fidelidad cuando cumplimos con los mandatos del Señor a pesar de la oposición que pueda haber en un reino terreno. Bueno, y la palabra, fue tan importante esta decisión de Daniel, porque fue una decisión, no ir a los leones, sino mantener su convicción de la oración a pesar de todo, a pesar de las consecuencias, que aparece una referencia en el libro de Hebreos con relación a los héroes de la fe. El libro de Hebreos dice efectivamente que producto de la oración, o sea, si él oraba tres veces al día y oraba porque lo van a echar al foso los leones, ¿qué piensas tú que es lo primero que él hace cuando es echado al foso los leones? Entonces, tiene que haberse puesto a orar y al orar, entonces, lo que hace es pedir que Dios esté con él y Dios demuestre que está ahí presente con él porque el libro de Hebreos nos da ese antecedente que no fue en el capítulo 6 de Daniel, que fue Dios el que cerró las bocas de los leones por un rato, porque después ya lo vimos cuando son echados los otros, los que acusaban a los leones son despedazados por estos mismos leones, porque ahí está el tema que algunos dicen, no, que estos leones no tenían hambre, le habían dado comida muy pronto, y por eso, pero cómo a los minutos después despedazan a todos los demás. Entonces, en ese sentido, de nuevo, estos son los que atacan la realidad del relato bíblico y quieren siempre minimizarlo. Entonces, nosotros creemos que es real y así lo confirma la historia y que efectivamente fue Dios el que intervino para salvar a uno de los suyos que estaba siendo puesto en estrecho. Ya tenemos que concluir, Pastor, por el día de hoy está este hermoso tiempo de análisis del libro de Daniel, pero para concluir ahí rapidito, ¿qué pasa cuando Dios no libra a sus siervos, a sus hijos, sino que efectivamente son mutilados, son muertos, son por causa del evangelio? Bueno, esa era una promesa de Jesús que él dijo, ustedes serán aborrecidos por causa de mi nombre y serán perseguidos y por lo tanto es algo natural y así ha pasado toda la historia de la humanidad. Han habido momentos en que lo que mencionas tú ha sido una realidad. Muchos cristianos han tenido que ofrendar sus vidas por causa de la fe y por causa del evangelio. Entonces, nosotros lo que creemos ahí y era la seguridad que tenían los antiguos que nos legaron esta fe maravillosa de que nuestra recompensa final no está en esta tierra, no está por quedarse vivo un par de días más o un par de años más. Tal vez algunos por la fe tendrán, tendremos que, si bien en momentos de persecución, vivir situaciones similares o difíciles como ha pasado en muchos lados del mundo, pero Dios a algunos los salvará, a algunos los cuidará, pero otros tendrán que ofrendar sus vidas, pero la recompensa nuestra está arriba en el cielo, arriba tendremos el premio de nuestra fe. Amén. Muchísimas gracias, Pastor, por este tiempo compartido con nosotros en este análisis del libro de Daniel hoy en el capítulo 6. Esperamos contar con usted el próximo martes, si Dios lo permite. Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Igualmente, Pastor. Y con el Pastor Manuel Díaz Bascur nos vamos a comerciales. Regresamos brevemente.